La responsable de la Secretaría de Municipios Menores de 20.000 Habitantes y Coordinación de Diputaciones de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Andalucía y Parlamentaria Andaluza, Irene García, ha analizado esta mañana los datos de paro registrados el pasado mes de julio, que en el caso de la comunidad autónoma se ha reducido en 2.263 desempleados, apenas un 0,3%, frente a la caída del 7,7% contabilizada el año pasado. El ascenso medio, en el recientemente finalizado mes de julio, supone la menor bajada del paro de la serie histórica desde 2011, cuando descendió en 1.515 personas. Evidencian, por tanto, estos datos, algo que me gustaría compartir en esta mañana con todos vosotros. En primer lugar, sabemos que estos datos son reflejo de la propia estacionalidad turística que existe en nuestra tierra, pero demuestra también algo que se viene viendo desde hace ya bastante tiempo y es que empieza una ralentización de la economía andaluza como un hecho cada vez más constatado con datos muy concretos. Desgraciadamente, el frenazo que está teniendo el crecimiento se debe fundamentalmente a que tenemos un Gobierno inoperante, que no está siendo capaz de atender esta realidad, que no está utilizando sus propias competencias desde la Junta de Andalucía y que, por tanto, no manda un mensaje de certidumbre y de esperanza a todos los desempleados andaluces, algo más de 762.000 desempleados y desempleadas, donde, como digo, hay una parte muy importante en un sector que nos preocupa muchísimo desde el PSOE de Andalucía, que son fundamentalmente las mujeres y los jóvenes. En ese sentido, creo que estos datos vuelven a demostrar que aquellos eslóganes, aquellas operaciones de marketing continua que nos están intentando trasladar, pues caen por su propio peso. Y no podemos olvidar que, desgraciadamente, como un dato también concreto y constatado, es que Andalucía sigue siendo ese vagón de cola en el crecimiento económico y donde, además, estamos viendo donde, desgraciadamente, se dejan de invertir transferencias que se reciben por parte del Gobierno de España, incluso recursos propios de la Junta de Andalucía, para poner todos los mecanismos que estén a nuestro alcance, desde las propias competencias andaluzas, para combatir el desempleo. Desgraciadamente, estamos viendo que esa deja de…, continúa. Hay un presidente, un señor Moreno Bonilla, cruzado de brazos ante esta situación, sin poner en marcha políticas activas de empleo, donde los únicos instrumentos que utiliza lo hace con la confrontación, incluso intentando trasladar planes de empleo donde embauca a los ayuntamientos, pero que apenas pone recursos propios por parte del Gobierno andaluz. Irene García ha señalado que Andalucía ha perdido más de 20.600 empresas desde que gobierna Moreno Bonilla, recordando que la inflación en Andalucía se sitúa por encima de la media de España, que el Producto Interior Bruto por habitante arroja un 25% menos y que la tasa de pobreza se eleva hasta el 38,7%. Igualmente, la parlamentaria andaluza ha reclamado al presidente de la Junta respeto a alcaldes y alcaldesas, ya que apenas 48 horas después de que el pasado jueves este anunciara una supuesta voluntad de contar con los ayuntamientos desde la cooperación y la lealtad, ha protagonizado un ataque a casi tres cuartas partes de las alcaldías de Andalucía, tras las que no gobierna su partido. Por tanto, evidencia algo que veníamos también diciendo. No estamos ante un presidente de la Junta moderado. Es más, donde mejor se mueves en la confrontación, donde mejor se mueves en el insulto, en la falta de respeto a aquellos que no son como él. Por eso hoy queremos exigir respeto a todos los alcaldes y alcaldesas de Andalucía, porque no puede repetirse este tipo de afirmaciones de ir en contra de los alcaldes y alcaldesas. Y sobre todo, además, porque entendemos que ha llegado el momento de exigirle a Moreno Bonilla que deje de confrontar, que deje de mirar arriba y que deje de mirar abajo. Y que, por tanto, haga la parte de su trabajo que es fundamental para cumplir con sus competencias. Fijaos, ha pasado de que el jueves contáramos con un presidente que se autodenominaba moderado, de consenso, que abría las puertas de Santelmo con todo el boato en una toma de posesión, donde quería acercarse a los ciudadanos y ciudadanas, porque era el presidente de toda la ciudadanía, para que en apenas 48 horas guarde ese disfraz de nuevo en el armario de Santelmo, para quedarnos con un presidente que insulta y que, sobre todo, no pretende contar con todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas. Por todo ello, Irene García ha recordado a Moreno Bonilla que los andaluces y andaluzas le han concedido una nueva oportunidad y que es hora, ya, de que se centre en dar respuesta solvente a los problemas e inquietudes de la ciudadanía.